La reunión del Consejo ha sido muy positiva. Hemos ido por los puntos sustanciales de la agenda, desde temas de acceso a mercado, comercio intramercosur, arancel externo común y la necesidad también de darle un impulso político, una dirección política al Mercosur a través de reuniones más frecuentes entre los presidentes. Todavía quedan los trabajos de esta tarde y obviamente que lo más importante es lo que se termine concretando en la reunión de mañana de los presidentes. Está circulando un texto, una declaración por el tema de los buques que van y vienen desde Malvinas, que fundamentalmente apunta que cuando no son admitidos en un país tampoco sean admitidos en otros de los países. ¿Pero en el canciller argentino o canciller? No hubo tiempo para ninguna instancia bilateral, hasta ahora han sido nada más que temas Mercosur. ¿Qué se avanzó con respecto a Venezuela, la inclusión de Venezuela como socio pleno? Hay una propuesta sobre la mesa, también otra propuesta de incluir el tema en la declaración. Es muy importante lo que se ha avanzado, la discusión de esta mañana fue muy buena. Los dos criterios básicos son seguir trabajando sobre la base del consenso y del respeto del tratado de Asunción y encontrar los mecanismos jurídicos que permitan el más pronto ingreso de Venezuela. Van a ser muy importantes las reuniones que se mantengan mañana, tanto el almuerzo de los presidentes, la reunión cerrada de presidentes, como el encuentro bilateral que va a tener el presidente Mujica con el presidente Lugo. El presidente Correa dijo que quería proponer el ingreso de su país al Mercosur. Escuché esta pregunta, si habría un planteo formal del presidente Correa del ingreso de Ecuador al Mercosur.